Bienvenidos, bienvenidas espectadores de Barça TV, Barça TV Plus. Estamos a punto de presenciar el partido entre el juvenil A del Barça contra el primer equipo de la Popla de Mafumete, en el que es el segundo partido amistoso de esta pretemporada para el conjunto culé, para el equipo entrenado por Óscar López, que es el cargo del juvenil A del Barça. Repasamos las alineaciones del conjunto culé que sale con Arnau Rafus en portería, defensa de cuatro para Miki Joanola, lateral derecho Pelayo Fernández, Diego Almeida, pareja de centrales Nico Takahashi, el que fue ex portero del Nastic de Tarragona, ahora que entrenará al filial del Nastic, el que es la Popla de Mafumete, por parte del juvenil A, que no lo hemos comentado. Y ahora ya sí empezó el partido, empezó este encuentro amistoso entre el juvenil A del Barça contra la Popla. para un posible pase en corto. Veremos si Chusalba otra vez nuevamente saca en corto, o ahora sí centra, que es lo que parece, al primer palo. Gol, 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 gol. Gol de Jorge Alastuey, gol del Juerila del Barça, llegó en el minuto cinco de partido, marcó el jugador aragonés para los culés. Jorge Alastuey, el medio centro, que no es el jugador más alto, no es el jugador más fuerte, pero es un jugador muy inteligente y que sacó además este recurso de espuela, diría, en la zona del primer palo, anticipándose la defensa. Qué golazo de Jorge Alastuey, no llegó a peinarla en el primer palo Jordi Coca, tampoco Fabián Luzzi. Y Jorge Alastuey, en un gesto de calidad exquisita, marcó el primer gol del partido. En la primera oportunidad, pasea por el área del Barça, sigue el ataque para la Popla. Balón bastante dividido, sin dueño, ahora y así, Albert Alavedra, retrasando para Iván de la Peña. Creo que parece más un golpe que una torcedura. Se reincorpora Fabián Luzzi, pero que hace una cara como recriminando la jugada. Entró duro, entró duro Daniel Molina. Chus Alba, el 10 del Barça, con Fabián Luzzi, sacó el centro muy forzado, ojo, y el remate de Jordi Coca, directamente fuera, ocasión clara para el juvenil A. Cómo luchó ese balón Fabián Luzzi, para evitar que saliera por la línea de fondo. Sacó el centro forzado, eso sí, y después Jordi Coca que... Vemos en pantalla también a Óscar López, el entrenador azulgrana, dando indicaciones, ojo, la jugada de Óscar Gómez. El jugador hombre-gol de la Popla de Mafumet, Pelayo Fernández. Qué gran acción defensiva de Pelayo Fernández. Primero robándole el balón a Óscar Gómez, después evitando que el esférico se pierda por la línea de fondo, y por último forzando el saque de puerta. Cómo se lanza en el suelo, el balón que se queda encima de la línea, y después... Vigue Xavi, el recorte, ojo, Xavi Moreno dejándosela para Fermín López en la frontal del área. Jordi Coca dentro del área puede rematar el balón. Finalmente, es córner para el Barça. Parece que se ha hecho daño en este golpe, el portero visitante. La acción del Xavi Moreno, muy activo por banda. Xavi Moreno que... Primero la acción repetida. Balón que cae. Y después parece que el golpe... Por ejemplo, Alex Garrido, jugador que hoy no está convocado para este partido con el Juvenil A. ¡Ojo el disparo! Atrapó Arnaud Raffus. Pues llegó el primer disparo de la Popla en este partido. Disparo de Jordi Avilés. Puede disparar Miki, pero opta por el pase hacia la banda. La pared con Jordi Coca dentro del área, el centro. ¡Oh, el remate! Paró Guillem Castelló. ¡Qué gran oportunidad! El extremo azul grana. Blocó Guillem Castelló. Pues el Juvenil A, que ha estado a punto de marcar. El centro. Y ojo la acción de peligro de los visitantes. Guzmán en el uno contra uno, pisando a Ariel del Barça. El recorte hacia adentro para Dani Molina. La pared con Guzmán. Muy bien. Diego Almeida. El Barça envía el balón directamente fuera porque Daniel Molina, el capitán de la Popla, se ha hecho daño en la pierna derecha. La pared. ¡Qué bien! Diego Almeida. Creo que... Ojo al ataque por banda izquierda de la Popla. Puede disparar finalmente dentro del área. ¡El chut! Atrapó en dos tiempos Arnau Rafush. El portero de Vic. La acción de Bruno Lorente. Dejándosela para, diría que... Nasti de Tarragona, que esta temporada 21-22 competirá en la nueva división que se ha creado en el fútbol español. En la primera federación española. Un jugador nacido en Alcarrás, en Lleida. Ataca la Barça. Víctor Barberá dentro del área. El recorte. Ojo. La acción de peligro de Chusal. Va al balón. Impactó en la pierna del capitán del Barça. Y es saque de puerta para los culés. Se lanzó al suelo David Grifén. Evitando que pudiera... Pues ahora mismo diría que solo Diego Almeida y Arnau Rafush, portero y central, están jugando todo el partido. Ojo, el desplazamiento es largo para Fermín López. Que controló en el uno contra uno. Pero ahí fuera de juego. Jugada anulada. Jugada invalidada. Por fuera de juego de Fermín López. El tercero del partido del juvenil A. Buen control el que había hecho Fermín. Ataca la Popla por banda izquierda. Es Víctor Valverde. Y ha habido falta. Falta sobre Víctor Valverde. Una falta de Chadi. En el dos contra uno. Y... Puede disparar incluso Albert Keroult en un centro chut cerrado. O puede centrar adentro del área del Barça. Albert Keroult, el centro raso. Arnau Rafush y el gol. El gol de la Popla. El gol de David Griffey. En este centro raso envenenado. Cruzó el balón un bosque de piernas. Arnau Rafush, que se encontró el esférico prácticamente encima. Y ya hizo bastante pudiendo parar el balón. Pero en el rechace, muy inteligente, bien colocado David Griffey. Marcó el que es el gol del empate del partido. Pues la Popla que... Sin tampoco ejercer mucho peligro sobre la portería del Juvenilá. Eso sí. Final del encuentro, empate a uno entre el Juvenilá del Barça y la Popla de Mafumén. Gol de los azulgranas de Jorge Alastui en el minuto 5 de partido. Gol de David Griffey de la Popla en el minuto 85. Para determinar este empate a uno en el segundo partido amistoso del Juvenilá en este verano. que hemos visto por Barça TV y Barça TV+. Así que los jugadores azulgranas que siguen con su rodaje de cara al inicio de la liga. Nos encontraremos en el siguiente partido del Juvenilá. Hasta entonces.